¿Qué tal? Y ahora llegamos al módulo 4, el taller de plan de marketing y desarrollo digital. Has venido desarrollando tu plan de marketing digital en el curso número 1. Ahora nos tocará profundizar en la investigación del mercado cualitativo y cómo debes segmentar tu mercado de acuerdo a los perfiles y al comportamiento del consumidor que cada vez se va haciendo más digital o se va virtualizando. Bueno, si tienes alguna consulta voy a estar a tu disposición para poder absorberla. Muchísimas gracias.